Vamos ya a comenzar con el primero de los temas que tenemos previsto para conversar con ustedes y que se refiere a las liquidaciones del campo de los productores. También una de las últimas noticias que se están leyendo ahora en los portales es que el Ministro de Economía se va a reunir con la mesa de enlace en las próximas horas, así que seguramente este tema avanzará. Ahora, nosotros estamos en comunicación con David Miaso, que es economista jefe de FADA de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, para continuar con este tema y que nos pueda ayudar a entender un poquito mejor cómo vienen las negociaciones con el campo por la liquidación de la cosecha. ¿Estás ahí, David? Buenos días. Natalia Muscatel y te saluda. Natalia, ¿cómo estás? Un gusto estar conversando con vos. Bueno, muchas gracias igualmente. Bueno, finalmente recién conocimos que se va a reunir mañana masa con los productores, pero mientras tanto me gustaría poder avanzar un poquito más en este tema, digo, porque yo había comentado que hasta la semana pasada quedaban por comercializarse cerca de 22 millones de toneladas en la campaña del 2022. ¿Cómo son los datos actualizados? Si es que hubo algo más que se haya liquidado, ¿no? Y si no, ¿por qué no se liquidó lo que se debía, lo que se esperaba? Bien, bueno, lo que estás comentando es el caso de soja, que este año tuvimos una producción de 44 millones de toneladas, que vale la pena recordar que se cosechan principalmente entre abril y mayo. Es decir que la comercialización empieza abril-mayo, junio-julio, y después sigue hasta marzo del año que viene la comercialización de esta producción. Como bien decías, se ha comercializado cerca de 22 millones de toneladas, y un poco la discusión está porque la comercialización de la venta por parte de los productores es algo superior al 48% de la producción. Cuando, para la misma época del año pasado, se había comercializado el 57% de la producción, como te digo, es normal que todavía quede una parte importante de la producción por vender, porque se va vendiendo mes a mes, de hecho, la industria aceitera, que muele esa soja y después la exporta como harina y aceite principalmente, también sigue trabajando todo el año, no es que muele y compra todo en un momento del año, y los barcos se van llenando a lo largo del año, sí, con el pico en estos meses que hicimos. Entonces, básicamente la discusión es porque hay algún nivel de retraso, que son básicamente estos 8 o 9 puntos de retraso respecto al año pasado, que en términos de valor a los precios actuales, estamos hablando de unas 4 millones de toneladas, a un valor cercano a 600 dólares, por lo tanto estamos hablando de 2.400 millones de dólares, que sería lo que se viene vendiendo de menos respecto al año anterior. ¿Nos puedes recordar un poquito cómo se calcula el valor del dólar soja? ¿Cómo se llega al valor del dólar soja? Bueno, la soja tiene un valor internacional en dólares, que yo te decía recién 600 dólares. Pero, ¿qué pasa? Por esos 600 dólares, no es que el producto recibe dólares, recibe pesos al tipo de cambio oficial, que son 130 pesos. Pero, en el caso de la soja, tiene lo que se llaman derechos de exportación, que es un impuesto que se cobra al momento de exportar. Ese impuesto es del 33%. Entonces, si uno hace esos 130 pesos por dólar que recibe, menos el 33%, dan unos 87 pesos por dólar que termina recibiendo el productor agropecuario. Por el caso de la soja, el caso del maíz y el trigo, como tienen 12%, no es tanta la diferencia, son unos 15, un poco más de 15 pesos, la diferencia entre los 130 y el dólar, si querés, trigo o maíz, del que se suele hablar un poquito menos. Y después, eso es lo que normalmente se le llama el dólar soja, ¿no? Que es menos que el dólar oficial por el efecto de los derechos de exportación. Y después, quedó también con el nombre dólar soja, esta medida que tomó hace unas tres semanas aproximadamente el Banco Central, donde generaba algunos instrumentos para los productores agropecuarios, y quedó con el título dólar soja, pero en realidad no está bien, porque no hubo ningún cambio en el dólar soja. O sea, el productor sigue recibiendo la misma proporción de pesos que recibía antes, sino que... O sea, ¿no les mejoraron ese valor al que le pagan el dólar de la soja? Exactamente, no hubo ningún cambio. ¿Mejorar un poquito el tipo de cambio para incentivar las que te quedan? Bueno, tal cual, por eso fue la aclaración, porque quedó el título, ese título de dólar soja quedó, porque unas semanas antes se hablaba de una especie de desdoblamiento para el campo, de que iba a mejorar el tipo de cambio, y quedó ese título de dólar soja. Pero finalmente, en realidad, lo que se dio fueron dos alternativas para que el productor coloque los pesos que recibe por la venta de soja. O sea, sigue recibiendo la misma cantidad de pesos, pero el Banco Central le dio dos alternativas, generó dos instrumentos para que tenga dos alternativas. Hasta el 70% de las ventas de soja, entre que salió hace un par de semanas y fines de agosto, el productor podría poner hasta un 70%, digamos, vendió por 100. Hasta 70 lo puede poner en una especie de caja de ahorro dólar link. Digamos, pone pesos, después va a sacar pesos, pero esos pesos se indexan por el tipo de cambio oficial, ¿no? Ese fue un primer instrumento. Y un segundo instrumento, hasta el 30%, es decir, vendió 100 hasta el 30, que básicamente lo habilita a comprar dólar ahorro, es decir, dólares físicos al mismo valor que compra la gente con el cupo de 200 dólares, que básicamente es el tipo de cambio oficial, más un 65%. ¿Tiene que optar por alguna de las dos o puede usar las dos? Puedo optar por las dos. Entonces, básicamente, en la cabeza del Banco Central fue decir, a ver, el productor no quiere vender la soja porque ante una expectativa de evaluación prefiere quedarse con un bien dolarizado. Entonces, le ofrecemos instrumentos dolarizados, si querés, del otro lado. Eso fue un poco lo que tenía en mente el Banco Central al generar este instrumento, pero bueno, todos los analistas, nosotros en FADA apenas salió, cuando nos consultaban, pero ahí te dijimos, bueno, no es una mala medida, porque no es nada que afecte de manera negativa, sino que es una medida que no va a ser efectiva, no va a lograr aumentar el ritmo de liquidación, el ritmo de venta, porque los problemas de fondo siguen estando. Entonces, lo que dijimos, lo que nos dejó un poquito analizar estas cosas, es que no iba a tener ningún impacto significativo. ¿Y en la práctica ocurrió esto? ¿En estas tres semanas? Sí, no se vio. Primero, que tardó un poco en empezar a instrumentarse, y todavía quedan muchas dudas y algunos problemas de la instrumentación, y segundo, que efectivamente no se vio absolutamente nada de crecimiento en el ritmo de comercialización, incluso siguió retrasándose. Claro, entonces seguramente en la próxima reunión que vayan a tener con Mazda, los productores van a llevar esta inquietud, y seguramente se me ocurre que tal vez van a insistir con la idea del dólar soja, ¿no? De que les aumenten más la cotización del dólar en liquidar. Sí, la verdad es que es muy difícil que eso suceda, ¿no? Porque generalmente ante algún tipo de desdoblamiento el campo se queda, es el más marginado, digamos. Para decirlo de otra manera, si hoy desdoblan el tipo de cambio, va a haber, seguramente, no digo que estén pensando en desdoblar, pero ofrecerle un tipo de cambio distinto a algún sector es una especie de desdoblamiento, ¿no? Pero por eso quería explicarlo con el ejemplo. Si hoy hay un desdoblamiento, seguramente habría un dólar financiero totalmente libre que sería el más alto. Después, un dólar importaciones que sería un poco más bajo que el dólar libre como para garantizar que no haya tanto traslado a precios o no se traslade a precios toda la devaluación. Y después, más abajo incluso, un dólar exportación. Y si ese dólar exportación estuviera dividido, siendo desdoblado por sectores, el campo seguramente sería el que menos dólar recibe. Por eso, desde un primer momento, apenas se empezó a hablar de desdoblamiento o algo por el estilo, nosotros fuimos muy escépticos de FADA, diciendo, ojo, que en general el campo es el que sale perjudicado, porque también es el que tiene más competitividad y puede resistir un menor tipo de cambio real, ¿no? Pero siempre es el perjudicado. No esperemos que haya una medida que lo beneficie en particular. Entonces, muy difícilmente de cualquier tipo de reunión y en cualquier tipo de anuncio termine saliendo un dólar soja más alto, con todo el resto dado. Eso lo veo muy difícil. Sí, además los sectores se vendrían al humo también, ¿no? Claro, porque vos sacás el dólar soja y ahí nomás el industrial, el de la economía regional, el canadino, todo el mundo te van a decir, ¿por qué yo no? Entonces, es muy difícil que venga un anuncio en ese sentido. Es real que el problema es cambiario, ¿no? Porque tenemos un tipo de cambio oficial muy atrasado. Cuando conozcamos el dato de hoy en la tarde, si termina siendo 7,1%, como dejaron trascender a ceda de la tarde, vamos a haber tenido una inflación anual del 70,5. Perdón, sí, del 71,5, la inflación anual. Y el tipo de cambio oficial subió un 33,5. Ahí está el problema. Vos calculás que incluso con subas de precios internacionales, la soja hoy vale en pesos 56% más que hace un año. Cuando, por ejemplo, los fletes para transportar esa soja subieron 84% en pesos. ¿En dólares un cuento vario? ¿La soja? Sí. Cerca del 15%. ¿Aumentó? Claro, es la variación en dólares que ha tenido a nivel internacional. O sea, había subido mucho más hacia abril, mayo, por efecto de la guerra ruso-ucrania, pero después se ha decidido. Hoy, el maíz y la soja están muy similar, cerca del 15-16% por encima de la primera semana de agosto del año pasado. ¿Siempre hay una correlación entre los aumentos de precios de los cereales a nivel global, Diego? ¿Siempre que suben la soja, también suben los otros cereales, o no? ¿O puede ser? Sí. En general, hay una correlación muy directa, maíz-soja principalmente, o incluso maíz-soja-girasol, porque son granos que se hacen en la misma estación, sobre la misma superficie. Entonces, el productor decide qué porcentaje, acá en Brasil, en Estados Unidos, qué porcentaje de la superficie hace de un producto, de un grano o el otro. Bueno, el trigo, por ahí está un poquito más disociado normalmente, porque va a contrastación, digamos, hoy está sembrado el trigo que se va a cosechar en diciembre. En cambio, la soja y el maíz se empiezan a sembrar a partir de septiembre, que se va a cosechar en abril-mayo del año que viene. Entonces, como que tiene un ciclo productivo cruzado, y ahí se puede seguir a hacer más o menos, porque no es que compite uno con otro. Entonces, lo que te quería decir, maíz-soja normalmente están muy correlacionados, excepto que haya en el corto plazo alguna noticia en particular que afecte a uno u otro, pero después de un par de meses terminan acomodándose los dos. Y trigo, por ahí, puede estar desacoplado, en el largo plazo termina estando correlacionado, aunque trigo en particular este año subió mucho más que los otros, porque Rusia es el principal exportador de trigo a nivel mundial, que le exporta mucho a Europa. Entonces, con todo el conflicto, trigo terminó subiendo mucho más. Girasol también, porque Ucrania es el principal exportador mundial de aceite de girasol. Entonces también. Pero bueno, fue una cuestión muy particular de la conjuntura de dos países en particular. ¿Y cómo está la demanda desde China, por ejemplo? ¿China es el principal comprador de los granos argentinos? No, no, no es el principal comprador. Generalmente se piensa eso, pero, por ejemplo, en gran parte el principal comprador de maíz es Vietnam. De la soja, como te decía, exportamos mucho aceite, harina, va mucho, por ejemplo, a la India. También terminamos exportando, a ver, China es uno de los compradores, pero, por ejemplo, te nombré los dos principales y ninguno van a China. Trigo, el principal comprador nuestro, es Brasil. Pero, así todo, aunque no sea nuestro principal comprador mundial, es, a nivel mundial, uno de los principales consumidores de soja, de maíz, de trigo, de carnes. Entonces también, lo que sucede en China termina impactando en el mercado mundial, aunque no sea nuestro principal comprador de muchos de esos productos. Sí, nuestro principal comprador, por ejemplo, de carne, que se lleva dos tercios de la producción aproximadamente, de la exportación de Argentina, se lo lleva China. Pero, bueno, esto es de introducción. Para responderte, China viene ahí a media máquina, todos los días escuchamos alguna noticia más o menos negativa, o de recesión, o de algunos problemas de actividad en China, entonces viene un poquito a media máquina y ha sido lo que ha ayudado a que una vez eso y la suba de tasas internacionales de la FED, principalmente de Estados Unidos, ha ayudado a que una vez que se desinfló todo el efecto guerra Rusia-Ucrania, los granos volvieron al mismo nivel de hace un año, ¿no? Por esos motivos de que China no está traccionando tanto y la suba de tasas a nivel internacional. Seguro. Bueno, David, se me acabó el tiempo para la entrevista, pero desde ya te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado y seguramente si hay novedades después de las reuniones con más productores te volveremos a consultar. Y también te tendremos que consultar sobre el precio del pan que ahora no tengo tiempo para abordarlo, pero en la próxima sí. Te agradezco muchísimo. El mes que viene sacamos ese informe que solemos conversar cada tanto. Un gusto conversar con vos. Gracias. Lo escuchábamos a David Miaso que es economista jefe de FADA de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo desde Argentina acerca de las negociaciones con el campo por la liquidación de la cosecha.